Otro aspecto que hace a la que está el legislador con mucha sabiduría ha previsto para evitar la mora excesiva en los trámites judiciales es lo que se denomina litigar, esto ya va no para los jueces sino para los abogados, litigar con temeridad o malicia, o dicho en criollo, cuando el abogado desarrolla una acción procesal simplemente para dilatar o para demorar el procedimiento y no se corresponde eso con medidas procesales genuinas para resolver el caso, tampoco contamos con un solo antecedente donde los tribunales hayan ejercido esa facultad. ¿Y esto por qué? Porque es tal la confusión que hay sobre los motivos de la demora que habrá el temor de pagar justo por pecadores, pero en la medida que contamos con estadística fidedigna, con razones del atraso por la cantidad de asuntos, por la falta de infraestructura, por la falta de personal, por la falta de capacidad de capacidad, podemos saber quiénes son los que hoy buenos jueces, buenos magistrados y buenos abogados que son auxiliares y deben ser de la justicia, que tienen un propósito positivo y quiénes no, que también puede haberlo. O sea, cambiando en primera instancia, moviendo jueces o acomodando, ¿ya no hace falta cambiar los miembros de la Corte o ampliar los miembros de la Corte? No, 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 es posible que sí, es posible que sí, vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista particular, el solo aumento de los miembros, el solo incremento de sus miembros en el máximo nivel de conducción del Poder Judicial no necesariamente va a traducirse en un mejoramiento del servicio de justicia.